Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Que este nuevo mes traiga hacia ti esperanza, paz, salud y trabajo, y que desde el cielo se derramen abundantes bendiciones para ti y todos los que te rodean. Gracias por estar conmigo en esta mañana para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Hacer Amigos para Dios. Miércoles 1 de Julio, titulado Fidelidad al Mandato de Cristo. Jesús ha hecho posible que todo el mundo obtenga un conocimiento inteligente de su misión y obra divinas. Vino para representar el carácter de su Padre ante el mundo, y a medida que estudiamos la vida, las palabras y las obras de Jesucristo en todo sentido, recibimos ayuda en la educación de la obediencia a Dios y al imitar el ejemplo que nos ha dado, nos transformamos en epístolas vivientes conocidas y leídas por todos los hombres. Nosotros somos los medios humanos vivientes llamados a representar el carácter de Jesucristo ante el mundo. Cristo no solo dio reglas explícitas para demostrarnos de qué manera podemos llegar a ser hijos obedientes, sino que con su propia vida y carácter ilustró exactamente cómo realizar aquello que es correcto y aceptable ante Dios, de modo que no hubiera excusa para que no hiciéramos lo que es agradable ante su vida. Exaltada Jesús, p. 163 Cada persona que considera a Cristo como su Salvador personal, tiene ante Dios la obligación de ser pura y santa, de ser un obrero espiritual que se esfuerza por salvar a los perdidos, sean grandes o pequeños, ricos o pobres, siervos o libres. La obra mayor de esta tierra consiste en buscar y salvar a los perdidos por quienes Cristo pagó el infinito precio de su propia sangre. A cada uno le corresponde empeñarse en un servicio activo. La oveja que no se busca no es traída de vuelta al redil. Exaltada Jesús, p. 352 La larga noche de pesar nos somete a prueba, pero la mañana se posterga misericordiosamente, porque si el Maestro viniera ahora, hallaría a tanto sin preparación. La actitud de Dios de no permitir que su pueblo perezca ha sido la razón de tan larga demora. Pero la venida de la mañana para los fieles y de la noche para los infieles está a punto de producirse. Al esperar y velar, el pueblo de Dios debe manifestar su carácter peculiar, su separación del mundo. Mediante nuestra actitud vigilante, debemos demostrar que somos verdaderamente extranjeros y penegrinos sobre la tierra. La diferencia entre los que aman al mundo y los que aman a Cristo es tan clara que resulta inconfundible. Mientras los mundanos dedican todo el entusiasmo y su ambición a obtener los tesoros terrenales, el pueblo de Dios no se conforma a este mundo, sino que manifiesta mediante su actitud fervorosa de vigilia y espera que ha sido transformado, que su hogar no está en el mundo, sino que está buscando una patria mejor, la celestial. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 175 y 176. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!